Música Que tal amigos en este video les enseñare a sincronizar el whatsapp desde su teléfono hacia la computadora Para que puedan responder y enviar mensajes de whatsapp desde su computadora Lo primero que hay que hacer es abrir el navegador en este caso google chrome Después nos vamos a la tienda de google Para hacer esto vamos a irnos a estos tres puntitos Después a la opción de más herramientas y seleccionamos la opción extensiones Una vez seleccionada esta opción vamos a ir hasta la parte de abajo en donde dice obtener más extensiones Seleccionamos ahí esperamos que cargue y vamos a buscar la extensión llamada whats chrome Después esperamos a que nos salga Como pueden ver aquí esta whats chrome extensión le damos a añadir a chrome Esperamos a que la extensión se añada y nos dice este mensaje Quieres instalar whats chrome extensión le damos a añadir extensión Después esperamos un momento Aquí nos dice que ya esta añadida a chrome Cerramos esto Y ahora vamos Hacia el icono de la extensión y le damos Un clic Como ven la aplicación empieza a cargar Y nos dice usa whatsapp en tu teléfono para escanear el código Ahora lo que tenemos que hacer es En nuestro teléfono tenemos que entrar a whatsapp y aquí nos da la indicación Si tenemos android tenemos que abrir whatsapp nos vamos al menú Y después entramos a whatsapp web Si tenemos windows phone Ahí nos da las indicaciones Así que lo voy a hacer con mi teléfono Entonces abro el menú y ahí esta la opción de whatsapp web Entonces nos aparece un cuadrito ahí Con una rayita verde Que sube y baja Entonces este cuadrito lo tenemos que poner sobre el código que nos aparece Sobre ese cuadrito que nos aparece Entonces lo vamos a poner Y nuestro teléfono escanea Nuestro whatsapp Y como ven Ya esta Sincronizado Desde aquí puedo enviar mensajes Solo seleccionando a mi contacto Y puedo escribirle mensaje Y bueno esto seria todo Si quieren enviar Imágenes pues aquí esta la opción Para enviar imágenes Fotos Documentos Contactos La verdad esta muy completa esta aplicación Muy útil Para contestar mensajes de whatsapp A la hora de estar utilizando nuestra computadora Y no dejar la computadora E ir por el celular Para estar contestando los mensajes Pudiéndolo hacer desde la computadora misma Bueno muchas gracias Ojalá les haya servido este video Hasta la próxima